El año nuevo islámico comienza con la llegada del mes de Muharra, pero sus días son los más tristes por haber sucedido en su décimo día o día de Ayurah la desgracia más grande de la historia del islam. Es por esta razón que los musulmanes no festejan el año nuevo islámico y por el contrario muestran su luto y dolor por el martirio del imán Hussein. Dice el sagrado Corán, y no penséis que quienes han caído por Ammá hayan muerto, al contrario, están vivos y sustentados junto a su señor. El imán Hussein fue el nieto del sagrado profeta Muhammad a través de su hija, la sagrada dama Fátima y su yerno el imán Ali, la paz sea con todos ellos. En menos de la mitad del día 10 del mes de Muharram, a Ayurah, en el año 680 d.C., en las cálidas arenas del desierto de Karbalá en Irak, el imán Hussein y 72 miembros de su familia, amigos y seguidores, incluido un niño de 6 meses de edad, fueron martirizados bajo la más horripilante circunstancia. Estas incluyen a su hermano Hasrat Abbas, la paz sea con él, el portador del estandarte, la sagrada dama Zainab, hermana del imán Hussein, su joven hijo de 18 años, Ali Akbar, y su hermana de 5 años de edad, Sukaina. Ella no pudo soportar estas atrocidades y murió estando prisionera en Damasco. El gobernante opresor Yasir, hijo de Muawiyah, hijo de Abu Sufián, y su enorme ejército de más de 60.000 hombres, cometieron estos crímenes atroces contra el pequeño grupo que incluía a la gente de la casa del profeta. El grupo, que incluía al infante de 6 meses, Ali Asgar, estuvo sin comida ni bebida por 3 días antes de su martirio. Ali Asgar fue martirizado sediento en los brazos de su padre cuando su tierno cuello fue perforado por una flecha de 3 puntas envenenada, mientras su padre imploraba a los tiranos que le permitan beber agua al infante. Después de todo, sus otros compañeros también fueron martirizados por ellos. El imán Hussein resolvió defender su sediento séquito de la acometida del ejército asesino antes que someterse a un régimen criminal y despótico. Los mártires fueron decapitados y sus cabezas fueron puestas en lanzas, mientras que sus cadáveres fueron pisoteados y dejados sin enterrar. El horror no cesó ante las mujeres y niños del séquito del imán, que fueron capturadas y torturadas mientras eran dirigidas en un agobiante viaje hacia Damasco para ser paseadas y luego encarceladas allí por más de un año. El único hombre sobreviviente fue el imán Zeynullah Abidin, quien se encontraba enfermo y no participó de la batalla. Cada año, durante el primer mes islámico de Muharram y por 40 días, esto se conoce como Arbaín, las reuniones de duelo son realizadas en todo el mundo en donde las pruebas y las tribulaciones de estos mártires son narradas, enlutadas y lamentadas mientras explican los valores y las enseñanzas defendidas por ellos. El imán Hussein, la paz sea con él, su familia y amigos sacrificaron todo lo que tenían, vida, riqueza, familia y honor, en su lucha contra la tiranía y el despotismo para defender los valores humanos de la verdad, la justicia y la libertad de pensamiento, palabra y obra. Su lucha fue dirigida como meta final al despertar de los seres humanos de todos los tiempos para elevar el espíritu humano más allá de los miopes actividades materialistas y establecer un orden justo y equitativo en la sociedad. Hasta el mismísimo Mahatma Gandhi escribió en su libro La joven india acerca del imán Hussein. Dijo, quise conocer lo mejor de la vida de aquel que hoy tiene una influencia indiscutible sobre los corazones de millones en la humanidad, el pronunciamiento propio del Hussein, su intrepidez, su absoluta confianza en Dios y su misión para salvar el Islam. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!